El de Evangelina, te vemos, lleva adelante, dale. Muchas gracias, Lagarto. Nuevamente, golpe al bolsillo, aumenta todo. Ahora le toca el turno a las pastas que aumentaron en los últimos días. Por eso nosotros vinimos hasta aquí, hasta la entidad que nuclea a los fabricantes de pastas frescas. Estoy aquí con el presidente Aldo Ferreira, que nos va a contar cuánto esta vez subieron las pastas. Bueno, buenos días, Lagarto, buenos días. Buenos días. Eso es todo. Bueno, las pastas, una reunión de comisión directiva del día miércoles de la Federación Nacional, tomamos la resolución de aumentar un 10% las pastas sin relleno y un 15% las pastas con relleno. Y le doy el motivo. En 30 días la harina aumentó un 24%, la margarina un 18%, las cajas para ravioli un 12%, la especie un 16%, la logística un 15%, bueno, la energía, el gas, todo. Y faltan muchos ahí, los huevos aumentaron un 18% también. Y es el motivo que lo llevo, porque toda la semana cuando se hacen los pedidos de los insumos, te viene un aumento. Y hace un pedido como para tener stock, te manda la mitad, dice no tengo, la semana que viene te mando el otro. Cuando mandan el otro pedido ya viene con un 5, un 6%. Con este 10% y 15% es como para salvarlo nomás, porque la rentabilidad nuestra de las pymes de fabricantes pastas está muy baja en estos momentos. Y alto en lo que va del año, ¿cuánto aumentaron ya las pastas? Un 30% llevamos, vamos atrás de la inflación. El problema es, aumenta mucho, la gente no va a consumir pasta y ahí vamos a tomar todo. Empleado, empleado, empresa, todo. ¿Cuánto sale hoy un paquete de fideos, que es lo más clásico, no? Bueno, un artesanal te sale 1.300 pesos. Y un industrializado, disculpe, te sale 800 pesos. ¿Y una tapa para tarta que ahí vemos, ahí tenemos también tapa para empanadas? Bueno, la tapa de pascualina es según el peso, porque hay muchos que venden más abajo, más o menos 380 pesos sale una pascualina. ¿Y se está vendiendo? Sí, la región centro del país, las ventas de pasta se mantienen. El problema lo tenemos en el norte, hay muchas competencias. Tal y así que vienen fabricantes de Jujo y Salta, hacen las reuniones con la federación por el problema que tiene de la competencia. Teniendo en cuenta el panorama, ¿se viene un nuevo momento más adelante? Y bueno, tendremos que ver, vamos a ver cómo viene la situación del costo de vida. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso. Bueno, ahí le escuchamos entonces al presidente decir que aumentaron entre un 10 y un 15% las pastas frescas. Bueno, muy bien, hablando de aumentos...